Estamos en las charlas de FM, que es un ciclo que organiza la Sala Matiz junto al diario musical FM.com y que nos trae una vez al mes algunas de las principales figuras de la música popular española para conversar con ellas, para hablar de su carrera e ir ilustrando la conversación con canciones en acústico. Han pasado por aquí Ariel Roth, Peret, Sergio Makarov, dentro de dos semanas lo hará Joel López, y cerraremos la primera parte del ciclo en mayo con ni más ni menos que Santiago Usherón. Ni más ni menos también los invitados de hoy, que espero que sepáis reconocer que es una ocasión de verdadero lujo el disponer de ellos en un espacio tan pequeño y tan de cerca, ya que son habituales de los grandes escenarios, pero también os gusta mucho tocar también en pequeños escenarios, ¿no? Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que nos gusta y nos gusta mucho en un sitio como hoy poderos ver los ojitos así de cerca y nunca hemos perdido el hecho de tocar en salas donde podamos mirar de cerca a los ojos de la gente. Además, no habéis presentado el último disco en Valencia, ¿no? Todavía no habéis venido a tocar con la gira del nuevo disco. No, no, es verdad. Lo saben, me parece que lo saben. Lo tenéis muy presente. Bueno, vamos a estar en Liberos el 7 de julio, aprovecho para decirlo. Pensé que ya lo sabíais, pero... Parece que no, ¿eh? Parece que no. Parece que no lo sabían. Bueno. Juan, habla. Di algo. Pues nada, que estamos encantados de estar aquí en la sala Matís, que le contábamos a Juan, que además me molaría que en estos tiempos que vivimos, pues valorar la iniciativa de, una iniciativa como esta, ¿no? De, pues de organizar ciclos que no son tan típicos o tan comunes, ¿no? Que tiene que ver con el rollo de ver la música desde un punto de vista un poco más cercano, más profundo, ¿no? Y, bueno, lo que decía, que esta es la primera, la sala donde tocamos en Valencia por primera vez, cuando todavía no habíamos grabado ningún disco. Éramos teloneros de un irlandés que se llamaba Aidan Barley, que sus discos os los recomendamos. Y Aidan editaba los discos en un sello de un amigo nuestro, de Jarabosa. De grabaciones en el mar, ¿no? Sí. De grabaciones, sí. De grabaciones en el mar. Entonces, pues vinimos abriendo, hicimos una gira con Aidan, que fue la primera gira seria que hicimos. Y pasó por Bilbao, Valencia, Madrid. Y para nosotros, pues fue una pasada tener la posibilidad de salir de Zaragoza y tal. Bueno, si queréis arrancamos ya. Estábamos en Zaragoza, se nos quedamos en Zaragoza. Mediados de los años 90 probablemente, tú tocabas la batería en un grupo, creo recordar. Sí. Y Juan estaba en días de... Bueno, algo parecido. ¿El grupo o la batería que tocabas? No, la batería que yo tocaba. El grupo ya, el grupo molaba. Ajá. Pero yo era un desastre. ¿Os conocisteis entonces, tú de batería y tú con Díaz de Vino y Rosas? Bueno, en realidad yo tenía otro grupo donde también cantaba, participaba en dos grupos y Juan vino a grabar unas guitarras en una maqueta que estábamos haciendo. Porque Juan era amigo del guitarrista de Simón, del guitarrista de mi grupo. Y Juan, Díaz de Vino y Rosas fue un grupo que mucha gente no lo sabe, pero llegasteis a grabar. Sacasteis un par de álbumes, por lo menos, o uno y un maxi, ¿no? Sacamos un disco, sí. Un disco. Sacamos un disco y para mí fue una época de aprendizaje, de las primeras canciones que se te ocurren. En directo éramos bastante ruidosos y bueno, pues sí, llegamos a hacer un disco que estuvo bien. O sea, ahí éramos cuatro colegas que íbamos todas las tardes a ensayar y yo tengo un gran recuerdo de entonces, ¿no? Tras esas guitarras que grabaste para Eva, para el grupo de Eva, supongo que os amigaríais de la manera que fuera y visteis que... Bueno, o sea... Digo, a ver cómo lo dice. No, bueno, se me ha ocurrido esta fórmula mientras hablaba. Nos amigamos, sí. De la forma que fuera. Y sobre todo, veríais que tenéis sintonía musical, ¿no? Que estabais en la misma onda, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, nos solíamos ver por una zona de bares de Zaragoza, que está en el centro, que son bares en los que estaban muy cercanos a las salas de conciertos, o sea, a donde se movía un poco el ambiente musical de rock en Zaragoza, ¿no? Y los dos currábamos en garitos y nos encontrábamos, pues nos veíamos a la salida de los bares y esto. Y sí que desde el primer momento, pues vimos que nos llevamos especialmente bien y que nos entendíamos y que nos gustaban, pues las mismas bandas y las mismas canciones de los mismos discos. Y, o sea, la música para los dos significaba algo parecido. Pero ni de coña pensábamos que íbamos a hacer un grupo juntos, la verdad. ¿Cómo surge la idea de Amaral? Del dúo, del grupo. No sé si pensasteis que iba a ser un dúo, que iba a ser un grupo. Pues no sabíamos muy bien lo que era aquello, porque al principio empezamos haciendo versiones, pero sin idea de llevarlas a ningún escenario ni nada, sino porque quedábamos Juan y yo en casa de uno o de otro, o en el local de ensayo de Días de Vino Rosas o cosas así. Y pues hacíamos versiones de cosas que nos gustaban y empezamos de repente a hacer canciones, pero al principio eran experimentales totalmente, era un experimento. Y, bueno, más adelante ya grabamos una especie de demo intentando reflejar aquello que hacíamos. Pero, bueno, digamos que no teníamos ningún objetivo. O sea, al principio era todo como un jugueteo, por pasarlo bien. Bueno, habrá también, ¿no? A ver, es de canciones, vamos con una, con la primera de la tarde o de la noche, que es tarde, precisamente, que creo que refleja un poco el ambiente de los años 90, un poco, ¿no? Pues la va a cantar Juan. Esta es la noche que cantó Juan y Eva le hizo los coros. Yo he intentado que la cantara ella, pero se ha negado, así que... No, porque en los últimos años la ha cantado Juan, entonces, oye, ¿por qué la voy a cantar hoy yo? Tardes, manoseando la palabra viernes, desenredando mi fin de semana, tantas tardes. Y luego, pasa tan rápido y no puedes verlo, quieres tocarlo, pero ya se ha ido, no lo has visto. Y otra vez, echo de menos mi ración de vicio, y hago películas sin presupuesto. Y me duermo, y me cuelgo en el trapecio de los cinco días, como un murciélago de sangre fría, y te llamo. Mi caballito de mar, mi desequilibrada, me dejaría matar por una galopada. Mi caballito de mar, mi desequilibrada, me dejaría matar por ver lo que tú ves. Enero La cuenta empieza en el minuto cero Veo los... Osóscopo Bueno Enero Enero La cuenta empieza en el minuto cero Leo el osóscopo de las revistas Y me río Y veo Que ya pasaron los años noventa Que ya cambiaron de lugar las piezas, las fronteras Y otra vez Echo de menos mi ración de vicio Y hago películas sin presupuesto Y me duermo Y me cuelgo en el trapecio de los cinco días, como un murciélago de sangre fría, y te llamo Mi caballito de mar, mi desequilibrada, me dejaría matar por una galopada. Mi caballito de mar, mi desequilibrada, me dejaría matar por ver lo que tú ves, por ver lo que tú ves.